Muy buenos días, queridas majestinas, de todas y cada una de las comunidades del área urbana. Tengan muy buenos días, compañeros y compañeras que presiden este hermoso y sonente acto. El día de hoy, damos infinitamente gracias a Dios, porque nos congrega con ese único fin, celebrar a las majestinas nicaragüenses y por él de Cotobalmina. La alcaldía del Poder del Ciudadano, con amor, con cariño, como siempre lo hemos hecho, estamos el día de hoy rindiéndole tributo, rindiéndole homenaje a estos angelitos, angelitos, como bien lo decía, angelitos de oración, porque nuestros padres, esos son angelitos que cuidan de nosotros día y noche, que independientemente de que no las tengamos físicamente, desde el cielo, estamos seguros y seguras que vengan por nosotros. Esas mujeres que día a día, sin descanso, trabajan desde cada uno de nuestros lugares, desde el hogar, desde las instituciones, porque aquí tenemos todos los sectores de mujeres. Tenemos a las madrecitas que trabajan en el sector salud, a las madres que trabajan en el sector de educación, a la madre que trabajan en el campo, a la madre que trabajan en la ciudad. Para mí es un honor, es un privilegio poder darle la bienvenida a todas ustedes, madres. La alcaldía, la madrería, quiere que ustedes se sientan reposadas, que se sientan bien, que podamos olvidar por un momento todo lo que se hace del hogar, para que podamos compartir juntas y juntas este pequeño detalle, pero cargado de amor, como siempre lo decimos para ustedes. La alcaldía del Poder Ciudadano, la Jefatura Municipal, le da la más cordial bienvenida. Muchas gracias.